Gracias a la Che, la Lampada y las TV Series brasileñas, somos expertiños en Portuñol. Y ahora ya nos sirve más que nunca, porque JetSmart llegó a Brasil. Prepara el Portuñol y vuela a Brasil con precios ultra bajiños. Al destino más lindo do mundo, llena aviones nueve siños. Disfruta playas, fuchipol, palmeriñas, samba y un bronceatiño perfecto. Compra ahora en JetSmart.com